Lo que no ha cambiado es el... A ver si vamos a ver la zona del... Eh mira, ha saltado, ¿no? La nueva zona de Balsabotín Podría ser, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Balsabotín? Sí, es un buen vídeo, tío Es un buen nombre, tío ¿Qué es lo que ha pasado en Balsabotín? Pues mira Al parecer el punto cero ha explotado Pero... Ha explotado... Ha explotado... Ha explotado Balsabotín, pero ¿cómo se llama? Aquí está, señores Lo tenemos aquí, totalmente ¿Qué es lo que ha pasado con Balsabotín? Pues aparece... Se ha taponado el lugar Sí, señores, se ha taponado el lugar de... El punto cero Esto ha explotado, pero... Ha explotado sin explotar, señores ¿Cómo es posible? Está todo iluminado Ah, mira, se pueden pillar aquí las cosas, ¿no? De acuerdo, pues bueno Esto es lo que ha ocurrido ahora mismo en Balsabotín Así que, señores Es... Es que es... ¿Cómo se llama? Que se ha quedado detenido en el tiempo No hay nada más Que decía hasta el momento Hemos visto tanto movimiento Tanta condensación de... De cruzamiento de energía Para que luego se quede aquí quieto Totalmente Y claro, volvemos a como estaba antes La... La gravedad del cubo, ¿no? Porque antes... Esta gravedad, me acuerdo Que era cuando pasaba el cubo Estoy seguro, ¿eh? No sé si me estoy equivocando Si me estoy equivocando, me avisáis ¿De acuerdo? Mira, mira, mira Ahí está como se llama el mecha A ver si podemos pillarlo Pero realmente esta zona es para ver cómo se llama Ahí está, voy para allá ¡Ala! ¿Puede bailar? No sabía eso, colega No sé que puede bailar Mira, mira, mira Al la chal Vale, vale, perfecto Gia eliminado Gia manejado Ahí va, señores Bueno, pues eso es lo que... Cosa, lo que ha pasado en Valsobotín, ¿vale? Simplemente ha... Ha explosionado Pero sin explosionar Y ha generado... Esta onda que se ve... Claramente aquí Medio recubierta, ¿no? Sí Si vemos aquí... El contorno está ahí Ha explosionado Ya está Pero se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Ha explosionado, ¿vale? No ha mentido Tampoco de que no ha explosionado Ha cambiado Porque ha cambiado No estaba así antes Pero no ha llegado a más ¿De acuerdo? Pero así El mal enfoque, tío No sé si me puedo poner aquí Vale, señores Que no se ve ni siquiera el cubo, tío Bueno, el cubo Digo, el... El cosa, el punto cero, ¿vale? Pues esto es lo que ha pasado, señores Con la zona de Valsobotín ¿De acuerdo? O sea, si os ha gustado Toda esa movida de que... ¿Cómo se ha manifestado aquí? ¿Cómo se llama? El orbe O el punto cero Pues ya está Es lo que ocurre No hay más No hay más Así que vamos a ver Qué más ocurre Dentro de la temporada 10 Acordaros de que simplemente Esto es lo que ha aparecido El primer día Es la primera hora Puedes decirlo El primer... El primer 15 minutos ¿De acuerdo? Así que no os olvidéis Cómo sale la campanita Para estar atentos ¿De acuerdo? A ver qué es lo que ocurre El primer día Tiene que ser No hay más No hay más No hay más No hay más No hay más